Me encontraba en directo jugando en la cuenta de mi novia con mi escuadra con más de 300 rachas de victorias juntos y emparejamos en contra de esta escuadra que tenían rachas de 16 y esto fue lo que pasó, resuelvo al final. Como ven emparejamos en contra de un amigo que tenía rachas así que esto sería duelo de rachas. ¿Acaso no los viste venir? Toma uno, Toma uno, confío, buenísimo, el último está con Arti. ¡Sigan bien! Yo te cubro, yo te cubro, a ver Arti. Ya, a mí me desactivó, a mí me desactivó, tú lo desactivaste. No, 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 no me dejo cubrir. ¡Por un demonio lo que faltaba! Cada vez que, ahí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno. Cada vez que me desactivó, me paraba la curación. Es uno solo, uno solo, tú te lo tumbas, bueno. ¡Cielos, qué macizo! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Cure, cure ahora! Otro viene para acá atrás. ¿Estás en donde? ¡Cure, cure, cure! ¡Ahí izquierda, izquierda! ¡Eh! ¡Párate, párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa jugar! Arti, ahí tienes dos. La segunda, exacta habilidades. Aquí a frente hay dos. Enemigo a la vista. Yo tengo dos acá. Bueno, Arti, Arti está aquí dos. Ahí, ahí, Arti se va a ruchando, Arti se va a ruchando dos. Va uno. ¡Uy, Jesús se envía! ¡Qué raro! Estas son vainas raras, vela. Esto sin vida, el último no tiene vida. Sin vida, sin vida, te lo prometo. Atrás, el último está la L, dentro la L. ¡Apúntele bien! ¡No! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Aquí te haría! ¡Listo! La verdad, fallé muchas balas contra mis enemigos en esta ronda, así que me tocaría activarme. Ah, no, vamos avanzando por derecha, avanzando por derecha, avanzando por derecha todo. Sí, trae. Ok, vamos a desactivar. Desactívalo, 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 antes que desactiven yo. ¡Ay, madre! Yo no lo que me... Va uno. ¡Adivina dónde estoy! Bueno, buenísimo. Me lo curaron, me están curando. ¡Pobre, pobre, pobre! ¡Tumba otro, tumba otro! ¡Pobre cosita fea! ¡Tumba otro! ¡Amarillo, amarillo, amarillo! ¡Ese me curó uno! ¡Se había tumbado a los cuadros! ¡A ver, a ver, qué pasó! ¡Eeeeh! 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 Tóxico, son amigos míos, incluso los del otro lado, pero recuerden que era duelo de rachas, como pueden ver. ¡Eeeh! 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 ¿Qué hicieron con su racha? ¿Con quién la perdieron, gente? Las rachas se las regalamos a rangos bajos al final de la temporada, porque obviamente no queríamos seguir con las rachas, y pues a quién mejor que regalársela que a rangos bajos. Y así fue como... Ahí se los dejaré a continuación, que eso fue en directo también cuando regalamos las rachas, para que vean que si las regalamos. Como ven, ya Ronca tenía rachas de más de 100, igualmente Ruga, ahí va más de 200, vale, tenía rachas de 50 y algo. El que menos tenía racha era yo, era de 30, porque recuerden que yo he estado regalando varias veces las rachas también a rangos bajos, ya les he regalado rachas de 50, de 60, y pues como pueden ver aquí, emparejamos con rangos bajos y decidimos regalársela a estos. Ah, a rangos bajos, a rangos bajos, a rangos bajos, vamos a regalarle a rachas. Ya gente, mire, tocó rangos bajos para que vean. Vamos a regalarle rachas a rangos bajos para que se den de cuenta. Rangos bajos. Racha de 123, racha de cuánto, mire? Hay que dejar que nos mate nomás. Si, racha de 143, 123, de 30, ya porque me la perdí, también la he regalado y vale de 51. Vamos a hacer la migración para que no caiga. No le disparemos ni nada para que acabe rápido. Si, mira yo como morir. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ahí va atrás. Se vería, se vería bien brutal para mañana perra si. Es una locura esa vaina. Imagínate, ningún bulliador de partida no ha entrado. Asesinato. Ustedes, mire, anda emocionado. Ese es. Parti, Sama y Vali. No voy a comandar. Ah y ustedes. Los mirees andan emocionados, el men de arriba está emocionado, tú manda uno. y bueno gente así fue como perdimos las rachas como pueden ver no o sea no la perdimos contra jugadores o cosas así simplemente se las regalamos a rangos bajos y nada gente no olviden seguirme acabo directo todos los días por facebook en la noche todo esto sucede en directo así que no olviden seguirme gente aparezco como ahora en crisis de alcohol